El poderoso AMD K6 II Miren el porte de esta PC Hablamos de un gabinete noventero Ni simple ni complejo Elegante Esto es solo un gabinete Un gabinete con lectora Y con una fuente AT Es como el paciente ideal de un psicólogo Bonito por fuera Vacío por dentro En esta cajita Tenemos múltiples componentes para la nave Cables ID Un mouse Con este puerto que es muy poco amigo O sea no es tan fácil de conseguir hoy en día Ya que no es PC2 Ni tampoco USB Es un puerto serial que guía Por acá Después tenemos dos discos duros Este es de 2 GB Poderosos GB Y este otro de 15 Son discos duros para el conector ID Se rompió el plástico Me voy a quedar con este Después tenemos una tarjeta de video MGA 64 bits Por lo visto estuvo en una compact Y es del año 1997 Es una tarjeta PCI Para el puerto PCI El más común Con una simple salida VGA Bueno y que tenemos acá Tenemos una placa ASUS SP97B Una maravilla Es una placa con socket 7 Tres puertos ISA Y cuatro PCI Tenemos zócalos de memoria SIM Y bueno la alimentación es AT O ATX El único puerto que tenemos Es el del teclado Lo demás son Enchufes Van enchufados ahí 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 Este puerto se usaba antiguamente Pero bueno yo tengo un adaptador Que al menos puedo enchufarle Un teclado PS2 A este enchufe Miren esta maravilla El poderoso AMD K6II En este caso de 333 MHz Del año 1998 Diseñado para Windows RT O95 Poderoso AMD socket 7 de la época Esta placa Y este procesador Fueron un regalo Me refiero a un obsequio Muchas gracias Santiago Bueno tenemos todos los componentes Ah no Faltan las memorias Y son estas chiquitas Miren estas Marca Acer Coreanas Tengo cuatro Vamos a probar estas cuatro Ahora si Para la caja Colocado el procesador Muy bien Patita térmica muchachos Me había olvidado Este pequeño fan Que es necesario Para que no sobrecaliente Aunque bueno Estos no calentaban mucho No como los procesadores De ahora En procesadores similares A veces ponían Solamente un disipador En este caso Tiene fan Only fan Bueno les puse Las cuatro memorias Acer Y ahora me toca El placer de calzarlas Vamos para la casita Bueno Posicioné la placa Ahora voy a enchufar La energía Y voy a hacer una pausa Acá Por este conector Es el conector Para la fuente AT Esto se enchufa Así Porque si yo lo enchufo Al revés Puedo llegar a quemar La placa Entonces mi referencia Siempre es del rojo Del lado de afuera O sea Así sería el conector armado Y ahora tengo que unirlo Acá Son detalles Detalles Para armar estas bichas Viejitas Bueno esto va tomando forma Disco de hoy instalado El cual comparte El mismo IDE Con la lectora De las memorias RAM Reemplacé una Debido a que estas Acer Son de 8 MB Y esa última Era de 32 MB Más poder Casi 64 MB de RAM Instale la tarjeta de video En uno de los puertos PCI Enchufe los cables Para el encendido Y los LED Más que nada Para los LED Porque el encendido Es directo de la fuente Ya que es AT Al parecer Esta placa No tiene tarjeta de sonido On board Así que hay que Ponerle una Tengo una placa Icónica Y poderosa La Sound Blaster De Creative Tiene más entradas Que Casa de Rico Y este puerto Que es un puerto De juego Le llamaban Para los joysticks De la época Ideal De los vacíos Así que decidí Probar esto Que es un adaptador PCI a USB Una tarjeta USB Donde podría enchufar Pendrives O hacer el intento Al menos Ya que esto es algo Un poco más nuevo Y no estoy seguro Si va a ser compatible Pero lo vamos a probar Bueno Ahí me queda un espacio Por alguna tarjetita más Y le voy a instalar Un puerto paralelo Este puerto Se enchufa directo En la placa Y es famoso Por las impresoras De la época Pero lo voy a poner acá Y esta chapa acá Bueno Ya está Todos los periféricos Conectados Para encender La nave Antes de cerrar Con unos precintos Vamos a tratar De tener un poco Los cables Aunque Me llamó la atención La posición del procesador Debido que hoy en día Generalmente están En el centro Más acá Y los cables Sí o sí Hay que presentarlos En este caso El procesador está Aparte Tranquilo En un lugar distinto Vamos a cerrar la cajita Conectados Todos los periféricos Monitor Teclado Y mouse Y el gato Estamos listos Para encender Nuestra poderosa K62 Tácate Encendió muchachos Encendió Bueno Acá tenemos 49 MB de RAM Y se detectó El disco Y la lectora El éxito Mirá ese loguito Mirá ese loguito Bueno acá tenemos Como decíamos Los periféricos Están en automático Los dos primeros La fecha por defecto Es del 97 Vamos a ponerla actual Al parecer Se detectó La disquetera Y todo parece funcionar Ajá Y sí No creo que detecte Ningún sistema operativo Pero bueno Capaz que sí A ver No se encuentra Ningún sistema operativo Bueno en esta ocasión Vamos a integrar Un sistema operativo Distinto El Windows Millennium Me En español Miren esos colores Miren esos colores Para algunos querido Para otros odiado Pero vamos a probarlo Porque es bastante Compatible con los puertos USB A nivel general No como Windows 98 Aún así No fue muy querido Pero bueno Esto no se hace Vamos a formatear el disco Y vamos a instalar El Windows Millennium Edition Que poder Pero por algún motivo Se me trancan 17% Mmm Así que voy a recurrir A uno de estos Lo cual es un adaptador chino Para ID ASD O MicroSD Ideal para estas computadoritas Bueno ahora Al parecer Está formateando bien Y parece que todo Va a funcionar Windows Millennium Bueno señores Tenemos instalado El Windows Millennium Anduvo Anduvo Windows Me También tenemos La Matrox MGA Instalada La tarjeta de video Y la tarjeta de solido La cual es una Creative Audio PC Ya que la Sound Blaster Era más compatible Con Windows XP O superior Este es ideal Para Windows Millennium O 98 Así que bueno Para la ocasión Estoy usando estos parlantes clásicos Marca genérica Pero vamos a ver A ver como suenan Cumplen, cumplen Antes de cerrar por completo Esta poderosa Voy a sacar este disco El cual acá veo Que tiene un golpe Como que si fuera un martillazo Pero bueno Por algo no me anduvo Quiero ver como colocar esto De una mejor manera Inventar algo Que calce acá Y que me quede Para un costado Algo vamos a diseñar Bueno muchachos Ya quedó el diseño Este coso Que ven acá Con tetitas La idea La idea es que esto Vaya así Apoyado en estos orificios Algo así En perspectiva Y acá Los tornillitos Donde sería un disco O sea que esos agujeritos Corresponderían a esto Los agujeritos de un disco duro Así Puedo posicionar Esto Como si fuera un disco duro Mirando para abajo En cualquier posición Ya que lo diseñé Cuadrado Vamos a ver que sale Se imprime Se imprime Porque yo uso Las impresoras 3D Bueno Esta es la pieza impresa Y esto te daría Algo así Al revés Bueno ahí quedó Quedó bastante bien Si si quiero sacar La microSD La saco Que dice ahí Bueno vamos a cerrar la nave Pero antes le hice un cambio Le cambié esta tarjeta Más viejita Porque la otra No me la reconocía Y ya de paso Voy a usar un mouse USB Simplemente porque Es más práctico Ahora si Ahora si Llegó el momento De probarle jueguitos Y acá tenemos El comando Behind Enemy Lines Que juegazo papa Que juegazo Había que escuchar Esas vocecitas Éramos felices Con tan pocos gráficos Pero mucha jugabilidad Pero ese efecto de agua También le instalé Algunos juegos de DOS Que este equipo Deberían funcionar bien Bueno vamos a probarle Este El media vida Esto me parece Es un poquito pesado Para esta máquina Ya que es recomendable Algo que procese Gráficos 3D Como una voodoo Pero bueno Vamos a probarlo Soñar no cuesta nada Soñar no cuesta nada Por algún motivo Inicie en un bug Acá estoy viendo Cosas transparentes Debería estar en un tren Y veo Habitaciones Un bug del 90 Bueno vamos de nuevo New game Medio Easy Easy A ver ahora Ahora sí Funciona No diré que funciona Óptimo Pero Funciona Un poquito lento Vamos en el trencito Vamos de paseo Con un hardware feo Pero no me importa Porque es un juegazo Bueno terminó el paseo Viene un pixel caminando A dos frames por segundos A ver que pasa Bueno no diré que es Super jugable Pero que funcionar Funciona Hola Tiene una habitación Me sorprende Que haya funcionado Lento Pero bueno Esto tiene una tarjeta De video De 4 megas Bueno para finalizar Le voy a poner Un pedotín acá Poderoso Y le voy a poner Un extra por aquí Y tenía que ser Nikita Bueno espero Que les haya gustado Este video Ensamblando La poderosa Casa I2 O al menos Que le haya sido Entretenido Así que nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!